¡Suscríbete! 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 de entrar, porque bueno, hoy pinta bien se ve bonito, hay desmadre y quiero que ganemos ahora si viene lo chido vean nomas, como recibe el Akron ah, me sentí en el Mundial perdón, canto FVC que me comprenda pero el rebaño sigue siendo el rey ay perro eso no mames, no tienen idea del sentimiento que recorrió mi ser, señores, no es que yo escuche mariachi diario para nada, obviamente la aprecio porque vivo en México pero esa canción del rey donde a mi como chiva de que chivas era el rey y eso como que me llegó me llegó, me motivó, así que bueno señores ahora la siguiente misión es voy a ir a agarrar cábala, no me queda nada más ahorita la única manera que yo pienso que chivas va a ganar es porque me persime porque me encomiende a Dios o porque haga lo que hago cuando según eso chivas gana entonces para agarrar buena vibra señores pues voy a ir al museo vamos al museo señores para unas pequeñas tomitas agarrar vibra de partido y luego nos vamos a sentar porque también pues se regresa a Buse regresa a Pizarro entonces quiero ver eso quiero ver eso, quiero grabar a ver qué tal oh, qué pasado de lanza señores hay centro de vacunación aquí adentro no sé si es de COVID o de alguna campaña o algo pero wow eso sí me sorprendió qué pasado de lanza están poniendo la de AstraZeneca para COVID literalmente puedes venir un partidito le empatan a chivas al 90 y te sales a vacunar wow de hecho yo tengo dos dosis yo no tengo la el refuerzo que de hecho me lo quería poner porque hay lugares señores por ejemplo a lo mejor voy a Europa sé pronto hay países que te piden el refuerzo entonces o bueno vamos al museo y ahorita regreso de nuevo a preguntar si esa cuenta como el refuerzo o es como primera dosis no sé porque digo yo ya estoy vacunado tengo mi esquema de dos vacunas pero no tengo el refuerzo si me puedo vacunar de una vez pues bueno ahí lo tenemos señores el museo este museo cuesta 30 pesos pero si eres como yo que tiene tu chivabono es gratis de igual manera creo que 30 pesos es muy accesible para pues bueno pasar a darte un baño ¿no? de historia para que se den una idea señores más o menos en esta imagen les voy a poner aquí tú entras justamente por este ladito en esta entrada ahí en ese punto es la entrada principal y en este otro es donde está el museo para que se den una idea o sea tú vas a entrar y a la izquierda y aquí va a estar el museo digo puedes está abierto diario todos los días del partido así que puedes aprovechar pues señores ya entré al museo y pues bueno normalmente allá atrás están todas las copas y ahora vean tienen la de la última en el 2017 la sacaron entonces de hecho la limpiaron porque ya estaba medio manoseada y eso bueno es que chingón vean es justamente ahí donde la tienen normalmente ahora pues la pusieron allá digo seguramente la limpiaron porque así como que haya sido otra no creo pero qué bonito inclusive acá pues vean están las últimas las de Mati me gusta mucho venir aquí sinceramente les digo por 30 pesos creo que está barato y está pues chido está muy chido pues bueno señores una de las partes más bonitas es esto es llegar y es ver pues bueno la cancha se ve sí obviamente está en muy mal estado sabemos lo ocurrido este partido como ya lo dije fue pospuesto por la cuestión de Coldplay justamente incluso este lado esta parte cuando está entrenando Chivas es donde estuvo Coldplay que es donde se ve más parchado incluso alcanzan a ver todavía los cuadritos inclusive seguramente hasta le dieron ahí una pintadita para que no se viera tan mal pero bueno se ve más o menos inclusive me la esperaba peor pero pues bueno ahí está pues bueno señores según esto ya estoy en mi lugar esto no es mi lugar ustedes lo saben pero pues bueno aprovechando que está vacío me viene para acá porque sobre todo ahorita que Chivas tira de aquel lado la verdad es que allá abajo se ve medio chafón así que pues acá andamos a ver que tal nos va neta no me lo van a creer pero siempre le digo me emociona mucho ese mendigoito vamos ay wey esta neta es es fuera de broma me gusta un cuadrado escuchar eso como que pues es es vila esperanza o sea para mí el himno de la liga es vila esperanza lo escucho y automáticamente mi mente ve a los jugadores salir ve el empate al 90 ay wey por favor danos una alegría Chivas como si estas cosas pasaran están dando la alienación vamos viendo como reciben a Buse el director técnico es Víctor Manuel Lucetich acá el amigo le hizo reverencia señores lo están diciendo minuto de silencio para el señor Javier Valle él fue partícipe de cuatro copas señores no muchos jugadores pueden decir eso cuatro copas digo de liga más más las bueno cuatro ligas pues más las copas más bueno impresionante descanse en paz el señor le mandamos un abrazo y vamos bueno un abrazo para su familia y para él un gran beso hasta el cielo qué buena intención lo que no es tan bueno es que bueno ya me vieron yo estaba aquí abajo resulta que unas cuantas pulitas arriba me encuentro a este güey y el partido podía estar malo o sea hoy aprovechando que no está a la año me tengo que encontrar a este güey o sea de veras no está a la año unas por otras unas por otras pero bueno oye que la última vez que yo un partido contigo ganamos o perdimos te acuerdas hace como dos meses que ganamos o perdimos no recuerdo no recuerdo no combatamos uno a uno mira el estirito de esquina a ver lo manda Vega que cayó ah hombre para eso por favor oh lo tumbaron o se cayó yo digo que se cayó pasadito papá estirito libre viene Vega ah jugada preparada pero pégale no me salgan con que acaben con el defensa oh hasta para eso son mensos no mames la mandaron ellos o la mandaron de chivas ya no sé nos acabamos de salvar muy buena salida de watch de watch y pues bueno también ellos muy débil muy débil el tirito si no me equivoco fue gallardo pero bueno minuto 20 ya en el cual pues empezó chivas llegando un poco más ahora rayado ya nos llegó como tres veces seguidas pues bueno está bueno nada extraordinario por parte de los dos pero bueno ya sabemos que lo interesante va a ser al minuto 90 así que como lo supo no mames me tembló me tembló la mierda unos cuatro oportunidades poño los dos equipos están armando muy buena digo sobre todo rayado la verdad pero no la están metiendo aquí buena del guacho buena de no sé quién salió a defender creo que fue olivas o no sé quién se puso ahí para tapar un poco está bueno a ver la gente se emocionó mucho no o qué a huevo a huevo ya lo confirmamos ahí llevan el balón bueno si lo meten ya sabemos que vamos a quedar uno a uno los que vieron mi video contra Toluca saben que en el partido yo estaba bueno donde estaba sentado tenía una pantalla arriba aquí pues bueno tenemos estas pantallas pero no no pasa la repetición entonces no les puedo decir como fielmente si si era o no era yo nomás sé que lo marcaron y quiero que lo metan tan tan no hay más bueno señores si si era penal eso que no estábamos seguros si si es penal lo va a tirar Chelo Saldívar que bueno en eso es el especialista ahí está preparado Chelo bueno con esto ya aseguramos el uno a uno a ver ya que lo metan que lo metan que lo metan vamos Chelo vamos Chelo es lo mínimo que nos debes güey es lo mínimo que nos debes meterlo gol gol eso eso señores se metió el gol tampoco te les voy a no me emociona tanto no me emociona tanto digo ya sé cómo es chido el día de hoy me voy a emocionar hasta que pita en el partido no está bien minuto treinta y nueve uno cero bueno aunque sea penas las que tengas hay que meterlas hay que meterlas las que tengas así que está bien vamos no sé si merecido también la cuestión de ir ganando los dos equipos que están jugando bien no valgo y viene venga ah no todavía no vean señores a quien pusieron ya a entrenar ahí está el pollo y ahí está de mediador de mediador este canelo supongamos que le hubieran marcado no mames no mames nos empataron en el primer tiempo su perra en el primer tiempo nos empataron para no irnos al segundo para no irnos al segundo tiempo en el primero para no irnos está bien está bien o sea ya no se empataron en el primer tiempo que en el 90 no para qué para qué al 90 en el primer tiempo y en tiempo extra neta acaban de decir que agregaron 5 yo creo que corrieron como 1 o 2 y gol y ustedes no lo vieron pero yo le dije a este güey cuando me dio del gol dije güey espérate espérate güey todavía no acabate por la mano ese es el primer tiempo bueno así termina el primer tiempo no puede ser no puede ser ahí va el pollo el pollo aguas 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 todo tranquilo vámonos a la oficina pues hola señores ya estoy aquí en la oficina con estos señorones ya apareció aquí el pucho diego yo no me siento enojado porque pues como dicen por ahí estoy curado de espantos lo que sí o sea mi broma y mi mamá era que iba a ser al 90 no al 45 bueno ni fue al 45 fue como al 46 o no sé justo acaban de decir que se agregaban 5 o sea qué chingadas piden los tiempos extras de ahí qué pasa cuando agregaban los 5 ya caben luego el gol cayó el gol en la siguiente jugada después de los 5 se agregaban los 5 cayó el gol luego para colmo señores y eso le hablaba con Pitufox en estas épocas con VAR ahora pues el VAR te contabiliza todo el tiempo perdido y ahora pasa esto que en un primer tiempo te agreguen 5 cuando antes normalmente no a lo mucho y para mí los primeros tiempos a veces eran de nada agregabas en el segundo en el segundo quise agregar pero bueno eso es lo de menos la realidad es de que creo que el 1 a 1 es entendible los dos equipos para mí habían armado buenas jugadas y pues es chivas entonces señores recordarles a todos que si quieren que yo los bueno o venir a ganar su opinión aquí de cómo va el partido estamos entre la T133 T134 y T133 aquí nos ponemos en estas mesitas hoy pues bueno al parecer hoy ya no vino nadie entonces procederemos a ir al baño hoy me sentí solo señores hoy no fue nadie a la oficina a dar su opinión así que bueno ya vamos a regresar a los lugares sigo teniendo fe no sé no es fe o sea como que si nos va mal ya sé que nos va a ir mal pero la esperanza de que algo se pueda dar de que chivas lo gane o sea creo que no lo merecemos la última vez que chivas ganó fue contra Santos y ni supo nada por la cuestión de la bronca de Querétaro y Atlas entonces pues hoy creo que lo merecemos bueno voy ya para los lugares a ver qué pues señores ya inició el segundo tiempo solamente hubo un cambio ahorita me voy llegando me dando cuenta que sacaron al nene y metieron a Torres pues yo digo no sé si me gusta mucho ese cambio pero pues bueno tampoco les voy a decir que este partido nene fue excepcional pero sí viene siendo nene de lo mejor si no es que el mejor vámonos bendigos perros vámonos chicote además con el bueno no el nene y nomás lo sacaron además con el cone chicote central no mames por un segundo me la creí lo único que me pone tranquilo es que bueno ahora no va a ser empate ahora el minuto 90 nos van a ganar va a ser 2-1 el minuto 90 este si así queda pues soy un méndigo brujo y si no pues no mames no mames me casi no se sartan gol y me quedé viéndolo en la pantalla de allá es que ya estaba es que ya estaba volteando a ver hacia allá y ahí quedó no puede ser no mames tomame bueno mínimo ya no es al 90 ahora ya no es al 90 ya es en otros momentos ahora al 90 va a ser el 3-1 entonces o bueno ya vimos una variante ahora no es al 90 ahora nos van a ganar desde el desde el 14 bueno 14 seguro tiempo no iba a decir ya nada de que sacaron al nene porque dije bueno pero literalmente el nene venía siendo de lo mejor pero bueno ya ya hay que esperar a que termine porque todo puede pasar o Chivas lo gana Chivas lo empate y lo gana o ellos nos meten o nos meten en el 5 pero bueno así es de esto señores ya están aguchando a Chivas pues bueno creo que de ahí va a ser difícil que pasemos ni jugando está el güey no puede ser apoyo no está ni jugando el pollo no mames que pedo creo que se le fue el balón a Guacho creo que se le fue el balón a Guacho creo eh no sé no sé no está bien creo que ahí está Maurio o algo así o le daño no sé quién fuera le daño fuera le daño fuera le daño y ahí estaban y hasta se metieron estaban en ese palco y hasta se metieron pues señores el partido ya ya se fue al carajo este partido ya la gente ya no está ahí está todo lo que da 3 y 1 no mames y a Tigres nos metió 3 rayados no se tenía que quedar atrás también otros 3 ahí no más 6 goles de los de Monterrey a ver si ponen huevos que Chivas es más grande jugadores escuchen el acron que Chivas es más grande jugadores en el caño está el partido ya en el caño ya total que les digo señores la verdad es que es bien triste es bien triste la situación del araño y pues yo a veces vengo les digo pues con esperanzas pero pues sabes sabes que esto va a pasar ya a veces no nos meten más señores entra Rodolfo Pizarro entre ya a veces no nos mete gol lo aplaudieron señores ahorita lo van a mencionar el hijo pródigo ha vuelto oficialmente después de no sé cuántos años escucharon se le estaba vacionando más a Pizarro que al jugador de Chivas anímate a ver a ver haz algo haz algo ahí está ahí está no mames pensé que sí desde aquí pensé que sí oficialmente hemos llegado a la zona peligrosa acaban de agregar ya ya fueron los 90 minutos acaban de agregar 5 extras tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo la gente ya quiere hasta Beto para el Akron y le suben y le suben en vez de tapar esto ¿por qué no contratan? ¿por qué no hacen algo para el PRQ? detenieron el partido señores lo detenieron detenieron si se dice así ya no sé señores el estadio se está super vaciando se está super vaciando el estadio señores todo el rato ha estado la gente saliendo increíble de veras señores el estadio está ya incontrolable la gente la gente no lo cree se están yendo la mayoría se supone dijeron que somos 24 mil sin problema ya se fueron 10 sin problema ya se fueron 10 y lo siguen con el partido detenido si mejor deténganlo ya para que sea ya para que sea ¿cómo se llama? a puerta cerrada el siguiente ya está en saque a saque de banda esto ya es un manicomio esto ya es oficialmente un manicomio señores de nuevo van a pararlo a la tercera creo que a la tercera veta en el estadio a la tercera veta en el estadio cinco minutos lo detuvieron no mames señores la gente va a hacer que vete en el estadio la gente va a hacer que vete en el estadio esto ya se volvió cinco minutos van a detener el partido y no lo dudo que cuando lo reanuden van a volver a quitar y van a meter el estadio a la tercera lo veta a la tercera lo veta esto ya esto es una locura ahora si ya es una locura ya ya le están gritando allá al palco esto ya es una protesta esto ya no es nada más fútbol y aquí ya se quieren pelear y todo el rollo por favor puras pendejadas puras pendejadas esto ya se volvió loco el partido lo tienen que acabar señores ya lo pararon el partido creo ya lo finalizaron ya lo finalizaron mejor ya se acabó creo ya no ni lo reanudaron ya no dieron los cinco minutos ya lo acabaron ya lo acabaron señores de plano de plano ya mejor lo acabaron así salen los jugadores ya mejor lo acabaron señores increíble señores esto ya no acabó como fútbol esto ya acabó no sé como protesta no sé o sea creo que fue la única manera que la gente la única manera que la gente encontró de hacer algo no voy a decir si está bien o si está mal no sé ¿qué onda? pero no fue todo mira mira ¿vos lo viste en el final hermano? todo lo que pasó pues de la gente todo lo que pasó nada pues por una parte está bien porque el equipo no vino chido desde hace rato pero por parte de la afición mal está bien que el equipo esté mal pero eso puede rectarlo pero no estoy bien sí está bien gracias gracias volvemos hermano dale entonces dale pues sí la verdad yo no sé si está bien o si está mal no voy a decir nada porque también es entendible oye el boleto del día de hoy el más barato está como en 370 para que vengan a ver estas porquerías yo lo voy a seguir haciendo porque pues a esto me dedico no es ni siquiera de que hoy nomás digo oh ya no no a esto me dedico pero esto es una puta burla tristísimo señores creo que nunca me había tocado ver un partido que terminara así otro periodo lo acabaron o sea ni terminó no terminó ni siquiera lo acabaron ya sabes quién ya termínalo no sé si vete en el action muy probablemente estaría bien por varios lados una porque pues digo por más protesta que sea no debes de gritar ni hacer todo lo que pasó entonces pues lo deberían de cancelar y hasta incluso por la gente le gusta la protesta de dejar sin sin dinero al dueño así que pues bueno partido puerta cerrada no hay dinero no sé una completa locura señores lo de hoy no sé nunca había acabado un partido tan así obviamente no sé hasta las peleas bueno las peleas son normales pero no sé no sé ni a quién le iban a los que estaban golpeando porque no traían playera pero no sé señores es bien triste ya me las olía obviamente yo sabía que íbamos a perder o sea no estaba esperando nada pero cada día pierdes más denigrantemente diría yo no sé no sé los señores fíjense mucho este pues suscríbanse al canal ya casi llego a los 90 mil me faltan como mil y pues si te suscribes te puedes ganar un Xbox yo quería regalar el Xbox con algunos partidos ganando pero pues no sé para cuándo la verdad es que no sé para cuándo así que raza pues cuídense mucho nos vemos denle like a este video y pasen a ver los demás porque estuvo cabrón así que nos vemos y pues ya se la saben que como siempre como siempre como siempre arriba a las chivas